Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Feliz viernes. Ya sabéis que si tenéis el cafetito a mano vamos a compartirlo, vamos a apostar por una hora y media de entretenimiento, de cultura, pero sobre todo de actualidad. Y lo que es actualidad es utilizar el sentido común, que muchas veces decimos que es el menos común de los sentidos, pero es algo necesario, requerimos ahora mismo extremar las medidas de seguridad. Precisamente con esto vamos a dedicar el programa a tener un poquito de solidaridad con toda la gente que nos rodea. Ya sabéis que nosotros seguimos apostando por la cultura y hoy vamos a hablar de música contemporánea. En nuestro espacio literario también vamos a apostar por dos libros que vamos a presentar de dos escritores diferentes. Y luego ya sabéis que tenemos un directo, es el Día Mundial del Pan y el pan de cada día es tener ilusión y ganas. Nosotros no vamos a decaer, pero también es importante que todos nos ayudemos. Ahora mismo la situación está complicada, pero si entre todos podemos apostar por un poquito de alegría y un poquito de... También, ¿no? De cada uno aportando lo que podamos, vosotros participando. Ya sabéis que siempre nos podéis mandar mensajes, sugerencias a nuestro correo electrónico, a nuestras redes sociales, pues lo vamos a hacer entre todos. Este magazine que por fin finalizamos semana, que ganitas ya de descansar, pero los que no descansan son los personales sanitarios y en este caso el jefe de la UCI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lourlio Álvarez? Un placer. Gracias. Gracias por invitarme, María. Creo que es totalmente necesario mandar un mensaje de sensibilización, de concienciación a la sociedad. Ahora mismo, ¿en qué situación nos encontramos en el Hospital del Vierzo, casos COVID-19? Bueno, pues precisamente ahora, antes de entrar aquí, estaba mirando cómo vamos, porque nosotros en la UCI sabemos cómo vamos, pero fuera... Pues mira, está creciendo el trabajo, mucho trabajo, muchísimo trabajo. Hay que darle la enhorabuena a todos los compañeros y a todos los profesionales que están trabajando, porque crecen los ingresos por COVID en la planta y crecen también en la UCI. Y ahora estaba mirando que crecen en todo Castilla y León, la mitad de los pacientes de UCI ingresados son de coronavirus, son de COVID-19. O sea que preparándonos para trabajar y para seguir en ello. Dicen que es una segunda ola que nos afecta quizás de forma más fuerte, esta vez en la comarca, precisamente yo no sé a qué situaciones se deben, pero puede ser la gente cuando comenta esas reuniones sociales que se realizan sin tener el uso de la mascarilla e incluso achacaban mucho al tema de la hostelería, que sin embargo la gente se sigue reuniendo en las casas. Entonces creo que se está generando una polémica en la cual el problema real es, ¿cómo podemos evitarlo? Uso de mascarillas, esa higiene, esas medidas de seguridad. Ahora nos comentarás qué pautas debemos tener en cuenta, sobre todo ahora. También el tema de los colegios es bastante preocupante. Sí. Bueno, es un virus humano, en principio parece que algún animal lo coge, aunque no tenemos muy claro si los visones, si los felinos, si los tigres y demás. Es un virus humano y por lo tanto nos lo pasamos entre los humanos. Entonces cuanto más relaciones tengamos entre los humanos, más contagio. Claro, no más se va a propagar. Es normal, ¿no? Entonces cuanto las relaciones sean sin las debidas precauciones y cuanto más gente, pues más contagio. Los contagios están aumentando, no hay duda. Ahora, gracias a Dios, tenemos bastante vigilancia por parte de la atención primaria, rastreadores y tal, que yo creo que en el hospital y en la comarca lo estamos haciendo bastante bien, todo el personal sanitario que se está dedicando a esto. Y bueno, pues ahora vamos localizando todos aquellos casos que antes los aislábamos porque tenían catarro, pero ahora no. Ahora los vamos localizando, localizamos a su gente más cercana que puede estar contagiada. y vamos tirando así. Esto es como deberíamos haber estado. Yo lo repito muchas veces, como deberíamos haber estado en febrero, marzo, pues esta es la situación, ¿no? En aquel momento nos viene un poco tarde, la ola un poco tarde, y aquí nos ha venido también un poquito tarde. O sea que el manzanal hace su efecto. Sí, sí, esa barrera. Sí, sí, hace su función. Y nada, las medidas habituales, las tres M famosas, las tres M, la mascarilla. ¿Qué es la mascarilla? Que la mascarilla es, hay ahora una polémica, está empezando eso, una polémica porque las mascarillas higiénicas pues no son quizá todo lo protectoras que deberían, porque se compran ahora ya casi más por moda que por protección, y hay que leerse las instrucciones, ver si tienen la UNE 0065, que es la normativa que tiene, y miras en las instrucciones, cómo hay que lavarlas, cómo hay que usarlas, pues porque muchas veces vamos con la mascarilla y probablemente no nos protejan lo que deberíamos. La otra M, pues es las manos, ¿no? Lo que es la... entra por la nariz, por la boca y por los ojos, sobre todo al respirar. Claro, ¿cuántas veces nos llevamos las manos a la cara? No tocar, manos limpias, coger... Dicen que aproximadamente 56 veces mínimo al día. Sí, un montón de veces, incluso más, te toca los ojos, bueno, es algo inevitable, ¿no? Pero a ser posible, pues tocárnoslo con la higiene, con el gel... Y si no, en el spray, que siempre decimos... El gel, que también los gels tienen sus cosas, porque hay algunos que tienen alcohol en dosis no suficiente, ¿no? Un alcohol de 70, pues debería ser por lo menos lo que deberían tener. Y la otra M de las tres, pues son los metros, ¿no? Una distancia así, una distancia... Sí, sí, ser comedidos con esta distancia. Exactamente, y luego ventilar las zonas, que en esa distancia corra el aire, ¿no? Y no haya problemas, ventilación en las casas, en el trabajo... O sea, que el tema aerosol sí que es cierto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay su polémica, hay un grupo que dice que sí. Yo creo que sí. Que son las partículas... Sobre todo en los espacios cerrados. Ahora vamos hacia el otoño, invierno, espacios cerrados. No tenemos en casa una climatización continua de entrada y salida de aire, ¿no? Pues ahí se acumula y es normal, o sea, que lo tengamos en el aire y lo tengamos... Pues si no tiene una buena ventilación o lo cárcel a donde estemos, pues así, ¿no? Claro, esas partículas de saliva que se concentran en el aire... Si no nos llegara a nosotros, no nos contagiamos. Si yo estoy contagiado y tú a ti no te llega, pues tú no te contagias. Entonces, emplear un poco el sentido común, ¿sabes? De todas estas cosas y bueno, y plantearse que la vida a lo mejor durante un tiempo pues tiene que ser un poco más calmada y un poco más no hacer locuras y tal. Luego, pues, otra de las medidas es la protección de las personas que son... O sea, los jóvenes se pueden infectar, se van a infectar porque además tienen una enfermedad muy leve. No les pasa nada. A los niños, pues, muchos asintomáticos. Prácticamente asintomáticos. Ahora hablaremos de ello, ¿verdad? Claro, claro. Del paciente asintomático, que es un gran peligro que la gente se piensa, no, no, yo estoy perfectamente... Bueno, no es paciente, es un asintomático, no es paciente, no tiene clínica. No tiene clínica. Por lo tanto, no es paciente. El asintomático lo detectamos por si hay algún contagio alrededor, que es transmisor y tal, y puh, hacemos las pruebas y decimos, asintomático. Pero no se considera paciente porque hace su vida normal, va por aquí, va por allí. Claro, no presenta ningún tipo de sintomatología. Nada, nada, nada. Nada, absolutamente. Normal, nada. Claro, que la gente dice, yo me encuentro bien, pero... Porque si es asintomático es que no tiene síntomas, por lo tanto, él no se considera paciente ni nada. Y no lo podemos considerar un paciente, lo consideramos paciente cuando le diagnosticamos que tiene el virus, ¿no? Y que puede contagiar, pero él a sí mismo no se considera un paciente. Por eso mucha gente, pues, se le dice, por ahí ha habido casos, ¿no? De las pruebas, es positivo y anda por la calle, y va al mercado, y va a todas partes. Sí, sí, sí. Claro, al no presentar ningún tipo de síntoma, no piensa en los demás. Que es que, de todas formas, estamos hablando de una situación, de una epidemia en la que no hay que ser egoísta. Precisamente por eso, ¿cuántos asintomáticos están haciendo? Que no es ninguna tontería. Estamos hablando de hechos que están ocurriendo ahora mismo. Claro, mucha gente joven... Si no lo saben, pues no hay... Es que es imposible evitarlo. Es que es imposible. Cualquiera sabe de tú y yo, podemos ser asintomáticos ahora mismo. Claro. ¿Qué hacemos? No podemos saberlo. No podemos estar haciendo los test todas las semanas, ¿no? O las de los futbolistas, si es toda esta gente, ¿no? Fíjate, los futbolistas les detectan y son asintomáticos, y son unos tíos vigorosos, y no les pasa nada. Pero ya ves. Claro. Ahora mismo... Y luego, sobre todo, yo creo que también es importante ser solidario con las medidas de los demás. O sea, si ves que alguien no cumple las medidas, pues tampoco pasa nada. O sea, hombre, de buenas maneras decirle a alguien, mira, ponte bien la mascarilla. Yo el otro día estaba en la panadería y vino un señor sin la mascarilla puesta, y te le dijo a la panadería, ponte la mascarilla antes de entrar. No entras, ¿eh? No te doy el pan, oye, ¿no? Bueno, pues... Es necesario. Pues así, ¿no? También ser solidario y entre los jóvenes, pues sí, también emplear un poco de solidaridad. Y sobre todo proteger a los más peligrosos, a los más vulnerables, a los mayores, a los enfermos con patología crónica. O inmunodeprimido. Que son los que se pueden tener problemas serios. Claro, es una complicación. Decían que en vez de pandemia la iban a llamar sistemia o algo así, precisamente porque el COVID interactúa con diferentes problemáticas que tengamos en nuestro organismo. Entonces, bueno, pues si ya tienes el sistema inmunológico deprimido o alguna patología anterior, claro, tienes todas las papeletas para que esta enfermedad se complique. Sí, enfermedades respiratorias, por ejemplo. Hay una serie de patologías que ahora ya conocemos que son más peligrosas si lo coges. Entonces, la enfermedad respiratoria, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que se nota, se nota, se nota. Sí, por eso vamos a ser sensatos. Vamos a recordar que en primera instancia la UCI tenía nueve camas. Ahora habéis doblado prácticamente. Sí, tenemos una zona aledaña con cinco camas y la semana que viene tendremos cinco camas en la UCI, dentro de la UCI, cinco box nuevos para poder atender a todos los pacientes, los de intensivos y los de COVID. ¿Y actualmente en la UCI cuántos pacientes están? Ahora cinco. Cinco pacientes COVID y pacientes de intensivos, también tenemos pacientes de otras patologías que llevamos habitualmente. Que es también lo preocupante, ¿no? No solamente estamos hablando de los pacientes COVID, sino no vamos a entorpecer ese trabajo que normalmente por esta situación sí que se está retrasando y aletargando otro tipo de tratamientos. No puedes parar un hospital y decarte solamente algún tipo de enfermedad, porque el resto de los pacientes tienen derecho a seguir con su asistencia y con sus cosas. Y hay que intentar en lo posible retrasar cirugías, en lo posible hacerse cargo a listas de espera, porque si no esto, el día que todo va a desaparecer o se convierte en algo ya normal, que estemos todos inmunizados o algo así, pues aquel día tendremos una cola tremenda para atender a otros pacientes que han quedado sin poder ver en las consultas. Se hace mucho trabajo ahora para intentar eso, no suspender quirófanos. Nosotros intentamos no ocupar espacios que pueden molestar o retrasar el trabajo de anestesia, que puedan seguir haciendo su trabajo, que es muy importante. Así es, y vamos a reconocer también, hoy es el Día Mundial del Anestesista, entonces, bueno, importantísima esa labor, importantísima la labor que estáis realizando día a día, semana tras semana, sin descanso. Así que muy agradecidos. Muchas gracias. Raulio, ojalá la gente sea las cosas. Muchas gracias a todos los compañeros, yo especialmente a la gente de la Unidad de Cuidados Intensivos, enfermería, auxiliares, celadores, hasta las limpiadoras, mis compañeros, por supuesto. Todos los que nos ayudan, porque además estamos necesitando ayuda de mantenimiento de otras zonas, es muy importante y demás, si vierais el trabajo que estamos haciendo, no os lo creerías. Y entonces no saldríamos tanto y mantendríamos más esas medidas de seguridad, es verdad, cuando lo ves con tus propios ojos, muchos pacientes que han experimentado y han estado viviendo en sus propias carnes esta situación, se lo hubieran pensado antes. Bueno, podéis traer alguno, algún paciente que haya estado y os cuente su experiencia, ¿no? Yo creo que es una forma también de sensibilizar y concienciar. Así que muy agradecidos, Raulio. Muy bien, a vosotros por invitarme. Muy buen trabajo y ojalá que esta situación se vaya controlando, al menos. Sí, por nuestro propio bien también. Por salio, por favor, claro que sí. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros seguimos avanzando, seguimos hablando ahora mismo de la importancia que tiene la cultura y en este caso la música. Hoy vamos a conocer un poquito más de cerca al pianista Iván Martín. Hoy nos hemos acercado hasta el Bérgidum para colarnos en el ensayo del virtuoso pianista Iván Martín, que esta tarde nos va a deleitar con diferentes obras. Aquí a las 8 de la tarde, Iván, ¿qué tal? Bienvenido a Ponferrada. Muchísimas gracias, muy bien hallado. Bueno, desde luego que a ti te vincula una unión muy bonita con Ponferrada, ¿no? De todas formas, no paras de viajar, ahora nos contarás cuál es tu gira y cómo ha afectado también esta situación que estamos viviendo al mundo de la música. Efectivamente, tengo una relación bastante estrecha con Ponferrada. Viví aquí durante dos años e inmediatamente me vinculé con el panorama cultural de la ciudad. Es una ciudad que tiene un potencial tremendo y, de hecho, esas pequeñitas semillas que en ese momento se plantaron, pues a día de hoy continúan y es un gusto volver y ver que efectivamente continúa toda esa actividad. Con respecto a la situación actual que tenemos, es difícil, es complicada para el mundo de la música, de la cultura y de los conciertos en vivo. Afortunadamente, durante el periodo de confinamiento no se llegó a cancelar nada, sino que se llegó a posponer. Es decir, todas las fechas que tenía comprometidas en España y fuera están pospuestas a final de año o a principios del próximo. Pero bueno, la verdad es que ha sido un periodo de reflexión muy interesante para todos los artistas de ver cómo nos reinventamos. La cultura siempre ha estado en crisis en este país y siempre se ha tenido que reinventar. Y ahora faltan bichos peores que este para que la manifestación cultural tenga que desaparecer. Todo lo contrario, creo que va a ser como un buen... Revulsivo, ¿verdad? Nos va a espolear muchísimo a los pianistas, a los artistas y a los teatros en general. Yo creo que es algo fundamental. Gracias a vosotros, a lo largo del confinamiento, hemos podido disfrutar de momentos de tranquilidad, momentos en los que la música nos evadía, la música también nos calmaba. Y también nos animaba. Y eso es lo que vamos a poder ver esta tarde, es lo que vamos a poder disfrutar. Y para los grandes amantes del piano también van a ser obras muy selectas, muy escogidas. Pero también para todas aquellas personas que quieren adentrarse en el maravilloso mundo de la música, no hace falta tener muchos conocimientos para dejarse llevar. ¿Qué les espera esta tarde? Pues un programa, además, fabuloso, precisamente para todos los públicos. No es necesario conocer. Es una serie de obras pianísticas, además, hitos fundamentales en la historia de la música. Comenzamos con una sonata de Beethoven que este año estamos celebrando el aniversario de Beethoven, que es un nombre que todo el mundo conoce. Y luego continuaré con una serie de piezas que se compusieron, dieron entrada al siglo XX, se compusieron a principios del siglo XX y habrán compositores como Prokofiev, Rachmaninoff, Joaquín Rodrigo... En fin, son una selección de obras que no es necesario, siempre he dicho que nunca es necesario saber para disfrutar, sino simplemente venir con orejas abiertas y con ganas de disfrutar. Claro que sí, esa es la clave, ¿no? Y además vamos a hacer ese pequeño homenaje a Beethoven, que vamos a recordar que es el aniversario de su muerte. Y también vamos a recordar pequeñas anécdotas sobre él. Él, cuando compuso sus mayores obras, era cuando ya perdió la audición, ¿no? Exactamente. Entonces, fijaros, ¿no? Cómo tenemos la música tan adherida a nuestro ADN, tenemos la música muy dentro de nosotros mismos, e incluso cada momento puede ser parte de nuestra banda sonora. Por supuesto, por supuesto. Además, Beethoven, afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para él, contrajo esta enfermedad, una sordera, y sin embargo, eso hizo que escuchara su voz interior y nos la quisiera compartir a todos nosotros. Probablemente de no quedarse sonora no hubiera compuesto de la misma manera, porque hubiera sido mucho más permeable a los otros músicos que había alrededor. Entonces, precisamente la sonata que voy a interpretar hoy, que es una de las obras fundamentales de la literatura pianística de Beethoven, que es la sonata patética de Beethoven, es precisamente en esos momentos en donde él se está quedando, está sintiendo los primeros síntomas de la sordera y está en ese momento tan emocionante y tan desesperado de su vida en el que lo plasman la música. Es un momento que podemos extrapolar también a la realidad que estamos viviendo. Es un momento que también nos ayudaría un poco a vivir paso a paso a través de estas teclas con las que nos vas a deslumbrar esta tarde. Creo que es el momento perfecto para darnos cuenta que la música siempre es el vehículo motor que conduce nuestras emociones y también una nueva terapia. Por supuesto, la música es una metáfora de un lenguaje y al fin y al cabo tenemos la necesidad de comunicación, los músicos, la música, el arte y cualquier manifestación cultural. Entonces, al fin y al cabo siempre necesitamos un interlocutor que nos escuche y por supuesto para mí será un placer tener que tratar el público de Ponferrada y poder compartir con ellos esta música. Claro que sí, el placer es nuestro. Además, tenemos que recordar cultura segura. A lo largo de esta tarde vamos a disfrutar de un entorno fantástico porque es entorno reducido, pero ya sabéis que siempre es siempre bajo los mejores mandos, que es el mando de la cultura en la que todos tenemos que apostar. Siempre dicen que hay flores para aquellos que quieren verlas, pues siempre hay música para aquellos que quieran escucharlas. Así que os voy a dejar con un pequeño regalo que Iván Martín nos ofrece y recordamos, a las 8 de la tarde, aquí hoy en El Bergerón. Amén. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Amén. 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 Tenía muchas cosas allí en papeles, papeles sueltos que vale todo el humor en plena guerra, entonces no había bolis vic, ni había cosas de estas, entonces llevaban un tintero en la bolsa costal, un tintero y con plumillas de aquellas de... iban escribiendo. En su bolsa costal, que yo usé muchos años de morral de caza, estaba llena de manchones de tinta, y después tuvo la mala suerte de que en plena batalla del Ebro, él estaba mandando la sección de morteros aquellos días, y tuvieron un accidente, el camión los llevó por un terraplén abajo, y se le perdieron un montón de fotos, páginas enteras, o sea, le quedó el diario truncado y muchas cosas se le perdieron. Pero se sigue prácticamente toda la guerra en el diario. Sí, aquí si podemos ojear, vamos a intentar mostrar, vemos fotografías, mucha documentación, incluso manuscritos, estamos viendo que realmente había bastante documentación y bastantes fotografías. ¿No se han vuelto a recuperar? ¿Se perdieron una parte? No, se perdieron algunas. Y claro, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellas. Se perdieron, pero él tenía muchas, tenía muchas, muchas fotos, y las hemos conservado bien, prueba de ellos que están ahí. Claro, están aquí, pero hay una buena muestra. Hay una buena muestra. Es una maravilla. Y además es un diario, pero que muy seguido, 17 de enero, 23 de enero, 29, todo muy seguido, desde el 16 de enero de 1937. De abril, perdón. De abril, de abril. Es cuando él salió al frente. Eso es. Se incorporó antes a la Mili, bueno, a la Mili no, la Mili ya la había hecho antes. Pero cuando llegó el momento de, mi intención era solo publicarlo, vi que faltaba algo. Y faltaba algo porque mi padre, que fue un hombre, hoy día, pues muy de derechas, muy de iglesia y demás, resulta que había habido una época en que no. Todo lo contrario, es que al final no se podía ni elegir. Era donde se tocara, ¿no? Y lo separaron del servicio. O sea, era maestro, ejercía entonces en Santiago Millas, lo retiraron del escalafón. Lo fueron a fusilar tres veces, a pasear. Madre mía, sí, sí, el paseo que lo llamaban, ¿no? Tres veces. Dos en Santiago Millas y otra vez en su casa de Noceda. Se salvó milagrosamente, ¿no? En fin, son cosas de... Lo explico en el libro, lo explico perfectamente cómo se pudo salvar. A veces disfrazado de mujer y todo. Otra vez disfrazado de carlista. Un amigo, él le llama su cuñado porque era hermano de la novia que entonces tenía, que era tradicionalista y llevaba boina roja. Le dejó la boina roja y tal. Y con ese disfraz llegó a Astorga. Impresionante. O sea, es que es una historia tan intensa. Es de novela. Sí, sí, y mucha gente dirá, y esta novela tiene que llegar al cine, ¿no? Porque, claro, es impresionante cómo esto ha sucedido de verdad. Que muchas veces no nos lo creemos y gracias a esta documentación incluso hay cartas, ¿no? Sí, sí, muchas cartas, muchas cartas. No están todas publicadas, pero es que a veces la realidad supera la ficción. Fíjate, hemos tenido contacto con la hija de ese señor, que aún vive, él murió a los 100 años, y nos dice que conserva todas las cartas. Dije, no las pierdas porque en las fotocopias que yo tengo me falta algo, pero las conservan. Las conservaban, eran gente muy... en fin. Aparte de todo eso, pues explico las peripecias que pasó antes. Y el ingenio que tuvo. Y las que pasó después, porque, claro, terminó la guerra y se encontró sin escuela. Entonces, tuvo que reclamar y le hicieron lo que entonces llamaban un expediente de depuración. Impresionante. Seis años, suspendido de empleo y sueldo. Y fíjate para esa época. Al final volvió a ejercer en un pueblo de Lérida y enseguida se trasladó aquí a Lillo. A Lillo del Vierzo, claro. Allí ejerció siete años. Y aquí tenemos algunas de las imágenes en las que, bueno, pues aparecen los niños de su escuela noceda, aparece él también. La familia y casi todos sus hermanos, que son muy conocidos en el Vierzo. De diez hermanos eran, ¿no? Eran catorce. Catorce, madre mía. Catorce. Uno murió muy joven, pero siempre vivieron trece. Ahí faltan dos en esa foto. Pero eran una... Una familia al completo. Y esa foto, que la saqué yo, precisamente, esa foto, está hecha en el patio de su casa, en un 15 de agosto, y es preciosa, porque se ven todos tan bien, toda una generación de hombres, casi hay cuatro mujeres, pero una falta. Sí, sí. Cinco mujeres. Es increíble, ¿no? Estamos hablando de otra época que, precisamente, a ti, Monse, seguramente te ha impresionado muchísimo, ¿no? Esa vida, con esa intensidad. Sí, mucho. Sí, mucho, porque el abuelo era muy discreto, y cuando queríamos que nos explicara historias de la guerra, no lo quería. No quería. No le gustaba hablar, no le gustaba explicar batallitas. Entonces, cuando apareció el diario, y un primo mío se dedicó a transcribirlo, pues yo me lo leí con mucho interés y me impresionó muchísimo, porque era como conocer la guerra civil de primera mano, desde el frente. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? Del diario. Sí, porque como, es verdad, la realidad supera la ficción. Una de las cosas que me llamó la atención es con qué sobriedad él describía situaciones muy extremas, pero al mismo tiempo yo pensé, a ver, este, mi abuelo, con sus compañeros, estaban en el frente, en la guerra, en las peores circunstancias que te puedas imaginar, pero él tenía la sensibilidad y el tiempo para fijarse en cosas que parecen increíbles. Se fijaba en los paisajes, en la luna, o sea, encontraba belleza en los peores momentos. Y eso me impresionó porque pensé, qué temple tenía y qué hermoso todavía, es como una señal de esperanza, una persona que sabe encontrar lo bello en esos momentos. Y luego me llamó mucho la atención el cariño con el que habla de sus compañeros. Había una camaradería muy fuerte. Claro, cosa que ahora mismo no encontramos de la misma forma. Antes estaban unidos, fijaros que situación más paralela, la situación, la pandemia que estamos viviendo, que parece que hay gente que dice, esto parece tiempos de guerra, ¿no? Y otra época muy, muy dura, desde luego que sí, muy complicada. Tres generaciones de las que estamos hablando ahora mismo y, bueno, una evolución impresionante. Volvemos a recalcar que aún así en tiempos difíciles se puede volver a reconocer la belleza en tiempos difíciles, ¿no? Se puede apoyar uno en sus compañeros y cada uno aporta algo muy importante y muy especial y el ingenio. Eso es algo fundamental. En época de crisis, en época difícil, siempre hay que resurgir, ¿no? Y revivir. Y tu padre se reinventó. Sí, sí, sí. Y además, mira, tuve la suerte que al revolcar el diario, los papeles, encontré allí en un sobresepia una serie de documentos de los que él me había hablado. Él me había hablado muchas veces de que, dice, yo lo pasé mal, me decía él así muy serio, y dice, pero los otros lo pasaron peor. Dije, ¿cómo sabe usted que lo pasaron peor? Dice, uy, recogí los papeles de un niño, porque era un niño, tenía 15 años, del ejército republicano. Soldado de la Quinta del Viverón. Ni del Viverón, era voluntario de 15 años. Y dice, dice, si era un niño. Y que explica que nada, lo mal que lo pasó aquellos días del Ebro y demás. Y Víctor Amela, este que me hace el prólogo al libro, pues me publicó una contra la vanguardia y apareció aquel soldado. No me digas. Apareció en Zaragoza. Se puso en contacto con la vanguardia, una hija de él y dice, mi padre es este soldado. Es impresionante. Y le fuimos a entregar los documentos, estaba más feliz que unas castañuelas. Dice, no he muerto antes porque tenía que pasarme algo bueno. Fíjate. Bueno, a mí se me pone la piel de gallinas, que es estremecedor, ¿no? Todos estos testimonios que no nos vamos a perder, no vamos a adelantar mucho para no destripar todo en la presentación, lógicamente. Pero sí que me gustaría que señaláramos para más adelante algunos de los episodios que os gustara tratar aquí en el magazine de la Ocho Vierzo. Porque sería muy bonito rendir ese pequeño homenaje a todas las personas que estuvieron en la Guerra Civil y en especial a tu padre y a tu abuelo. Así que sería fantástico. Aquí os emplazamos a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Poncerrada. Muy amables por estar y compartir con nosotros estos ratitos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar de mi padre, que siempre es grato. Claro que sí, y lo haremos más adelante. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque seguimos con más actualidad y más entretenimiento. En 5 minutos volvemos. Hasta ahora. Bueno, seguimos. Ya sabéis que estamos de vuelta a las 5 menos 20 de la tarde. Y nosotros vamos a conectar vía Zoom, gracias a nuestras tecnologías, a las redes, vamos a conectar con Liona para hablar de este festival handmade, del que nos va a hablar. Tres días intensos y, bueno, pues no nos vamos a perder diferentes propuestas. Además, son propuestas muy versátiles. Liona, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me imagino que ya a puntito de comenzar un festival además muy atractivo y en este caso, pues virtual. Sí, de hecho ya ha empezado. Ya lleva todo el día en funcionamiento. Ya tenemos el primer día del festival en marcha y mañana y pasado pues habrá más talleres. Cuéntanos en qué consiste este festival y por qué resulta tan atractivo, por qué la gente se ha interesado cada vez más por este tipo de festivales. Pues es un festival de, sobre todo, talleres de manualidades, cosas que podemos hacer en casa con nuestras manos. Ya puede ir desde, en mi caso, que hago stop motion, como gente que hace bordados o que hace prendas de ropa. O sea, hay un festival de opciones. Y yo creo que es atractivo justamente porque, bueno, durante la pandemia y que nos hemos quedado todos en casa, pues las redes precisamente nos han ayudado a mantenernos activos. Y las manualidades y el arte también a mantenernos activos, ¿no? Claro, es una forma también de dar cabida a, por ejemplo, diferentes tipos de encuentro. En este caso son 24 proyectos que, de otra forma, ahora mismo, debido a la situación en la que nos encontramos, pues es mucho más complicado. Cuéntanos qué tipo de proyectos tenemos, qué tipo de propuestas también. Y, bueno, y luego también hay muchos términos que hemos acuñado del inglés, que hay mucha gente que se preguntará, bueno, ¿y esto qué es? Ahora vamos parte por parte. Leona, cuéntanos. Claro, es un festival que se llama Handmade, ¿no? Claro, hecho a mano. Lo que os comentaba, ¿no? Pues manualidades. Y también lo llaman Do It Yourself, D-I-I, ¿no? Pues que lo haces tú misma, ¿no? Y justamente la gracia es esa, ¿no? Que lo puedes hacer tú en casa, sin tener que ir a ningún sitio, como está en line, lo puedes hacer durante todo el día, no tiene que ser a una hora concreta. Y además todos estos talleres van a quedar colgados y si la gente los quiere hacer en otro momento, pues puede pagar una entrada para poder hacerlo durante el tiempo indefinido. Claro, son talleres muy variados. Vamos a hablar de, por ejemplo, el scrapbooking, que ahora hablaremos en qué consiste, del patch needle, del lettering, acuarela, pintura decorativa, ilustración, el stop motion, que siempre tiene muchísimo éxito. Nunca he escuchado qué son los amigurumis. ¿Amigurumis? Nunca lo había escuchado. ¿Qué son los amigurumis? A ver, yo tampoco soy una experta. Yo soy una tallerista más dentro del festival. Yo hago mi sección, que es stop motion. Pero creo que los amigurumis son como unos muñequitos hechos como con punto. Ah, vale. Y que viene de la cultura japonesa. Sí, sí, sí. Y ahora a lo mejor me estoy metiendo en un lío, pero diría que es eso. Sí, tenemos también dos agujas, crochet, bordado, arquitectura en papel, bricolaje, bueno, infinidad de cosas. Una pregunta, ¿estamos a tiempo de participar? Por ejemplo, imaginad que mañana tienen la oportunidad nuestros espectadores y decir, bueno, quiero unirme a este taller que hoy no me da tiempo. Pues las inscripciones gratuitas finalizaron ayer. Claro. Y ahora la gente que quiere apuntar tiene que pagar una entrada, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Que los talleres quedan online indefinidamente y los puede hacer la gente cuando quiera en su casa. Pero gratuitamente ya ha finalizado. Finalizó. Hasta el 18, ¿no? Y bueno, pues una vez que quieran acceder, simplemente tienen que inscribirse. ¿Cuál sería la dirección a la cual pueden acceder nuestros espectadores en caso de que tengan ganas de poder realizar algún tipo de este taller? Pues diría que la web es handmade.com. Pero lo voy a chequear porque ya que estoy delante de una pantalla. Sí, handmadehome.com. Sí. Así es. Bueno, esto son también las facilidades de las tecnologías que nos permiten tenerlo prácticamente todo al golpe de un clic. Es punto es. A punto es. Handmadehome.es. Ahí estamos. Trabajo en equipo. Bueno, fundamental, ¿no? Que la gente esté entretenida, que la gente se dé cuenta que no todas las cosas son perecederas, sino que también les podemos dar una segunda oportunidad y precisamente con esto de DIY puedes generar nuevos productos de materiales que te piensas que con esto no vas a hacer absolutamente nada y sí que le puedes dar una doble vida. ¿Cuál serían los productos o, por ejemplo, las creaciones más sorprendentes? Según tu gusto, por ejemplo. Ah, guau. Pues no sé, es que hay 33 talleres, o sea, hay muchísimos. Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho uno que dará la señorita Lilo que hace bordados y que son una pasada. O sea, hace dibujos con bordado que son una maravilla. Por ejemplo, para la gente que le encante el bordado, ¿no? Luego, el scrapbooking también tiene muchísimo éxito. La pintura decorativa, también nos encontramos auténticas maravillas. Y también hay gente muy reconocida dentro de este taller. Tenemos también personalidades que, bueno, para los amantes del scrapbooking, por ejemplo, y de este tipo de talleres, pues son bastante conocidos. ¿A quién resaltarías? Claro, yo como soy ilustradora, pues, por ejemplo, tiraría por María Gés, que también está dando un taller y que me gusta mucho lo que hace. Yo recomiendo mucho su taller. ¿Y qué crees que es lo que más le va a llamar la atención a la gente? ¡Guau! ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¿De otros talleres, por ejemplo? Claro, hay talleres tan variopintos que no te sé decir. No lo sé, que me pones ahora aquí. ¿El stop motion también llama mucho la atención? El stop motion yo creo que es algo que llama la atención, sobre todo, a los más pequeños, porque al final es hacer como películas de animación en tu casa. Yo siempre que he hecho talleres con niños han alucinado, porque cuando terminan es como ¡guau! ¿Esto lo he hecho yo? ¿Yo solo? ¿Me he hecho una peli de animación en casa? ¿Qué necesitamos para hacer algo de stop motion? Que eso mola un montón. Pues mira, la suerte que tenemos también es que antes para hacer stop motion necesitabas una cámara, una cámara especial para poder hacerlo, pero ahora mismo con nuestros móviles pues hay aplicaciones que te lo permiten hacer perfectamente. Yo lo hago con una que se llama stop motion, precisamente, y que además es gratuita. Y yo en este caso, en este taller, pues lo que voy a hacer es animar plastilina. ¿Ala, plastilina? Sí, construyo unos muñecos con la plastilina y los animo. Y básicamente lo que necesitas, pues eso, es plastilina, herramientas para poder modelar la plastilina. ¿Tenemos ahí algún... Perdona, Liona, ¿tenemos alguna muestra? ¿Tienes a lo mejor alguna bola de plastilina que le podamos dar forma ahora mismo? Aquí, ahora mismo, espera, un momento. A ver, a ver, a ver, que esto también es lo que... Está genial, ¿no? Que podamos intentar interactuar y que con simplemente un poquito de plastilina podamos crear un muñeco, nada, algo fácil. Os enseño los personajes que he creado para el taller. Ah, mira qué chulos, con plastilina. Con plastilina, sí, sí, sí. Qué guay, ¿cómo se llaman? Pues este se llaman Itran y esta Martina. Y son los personajes de un cuento que se llama Yo mataré monstruos por ti. Me encanta. ¿Y qué? Es genial, es como una canción de Love of Lesbian. Y Víctor Valsels, un escritor, también escribió un pequeño relato de Yo mataré monstruos por ti. Sí, sí, sí. Así que... No, de hecho, este cuento está escrito por Santi Balmes, que es el cantante de Love of Lesbian. Genial. Bueno, pues es súper inspirador. Así que desde aquí te agradecemos muchísimo que nos abras las puertas de un mundo nuevo, de un mundo en el que cualquiera de nosotros, incluso no tenemos que esperar a estar confinados de nuevo, por favor cruzamos los dedos. Pero que podamos disfrutar de esta maravilla y de poder hacer las cosas por nosotros mismos. Leona, muchísimas gracias. Y que no hay monstruo que se nos resista. Este año no. Esperemos, esperemos que no. Desde luego. Muchísimas gracias. Gracias. Y ánimos a toda la gente que está realizando este curso, porque son tres en este festival. Nosotros seguimos y, bueno, hay un monstruo que muchas veces es difícil de vencer. Es una batalla complicada y es el cáncer. Esta semana se están haciendo diferentes actividades en diferentes partes de España, pero debido a la situación en la que nos encontramos es complicado, ¿no?, congregarse y juntarse. Precisamente hoy cuento y tengo la suerte de que me acompañen desde la psicóloga de la asociación. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Desde la psicóloga de la asociación contra el cáncer de aquí, de Ponferrada, al presidente Damaso Luna, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, María. Bueno, semanas complicadas, ¿no? Contadme cómo se está desarrollando una semana en la que normalmente se podían realizar diferentes actividades, pero ahora mismo, ¿verdad, Tamara?, el componente emocional también es fundamental. Hay mucha angustia, mucha ansiedad en esta situación. Y juntos, estamos hablando de equipo, desde que hemos comenzado nuestro magazine, que es importante que todos colaboremos, que todos estemos al unísono, ¿no? Entonces, fundamental, la unión hace la fuerza. Contadme, ¿cómo vais a desarrollar ya casi finalizando esta semana? Pues mira, lógicamente, el Día Mundial del Cáncer es el lunes, el 19 de octubre, ¿de acuerdo? Y este año lo que hacemos es, nosotros en concreto no vamos a salir a la calle por el tema del COVID, pero sí que estamos muy activos en redes sociales. Y este año, pues el lema es sacando pecho. Y vamos a sacar pecho, pues, por todas las mujeres que tienen cáncer de mama. Además, es un reconocimiento también a esas mujeres que lucharon en los años 70 para crear una plataforma para que se dedicara investigación para el cáncer de mama. Fíjate, con eso se ha conseguido que, aunque sea el segundo cáncer con más incidencia, pero es el cáncer con mayor supervivencia, que tiene un 90% de supervivencia, que está, la verdad, es que muy bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que nosotros lo que queremos hacer es, a través de un hashtag que es Almohadilla Sacando Pecho, pues la gente se ponga en contacto con nosotros, vea lo que tenemos, vea los talleres que tenemos o compre el material que ponemos a su disposición, puesto que nosotros tenemos que seguir consiguiendo fondos para la investigación y para las tareas directas de misión, como son la atención psicológica y la atención social. Es algo fundamental, ¿no? Teniendo en cuenta que más o menos la mayoría de las familias, teniendo un familiar que está padeciendo esta enfermedad, aproximadamente se gastaría 42.000 euros, ¿no? Es una cifra escalofriante, teniendo en cuenta que es prácticamente imposible. Entonces, la asociación hace muchísimo trabajo, es importantísimo invertir en investigación, en invertir en esta financiación y toda ayuda es poca, es de nuevo que sí. En tema de investigación, ya que sacas el tema de colación, la Asociación Española contra el Cáncer está ahora mismo en 47 proyectos, con 160 investigadores, y dedicando 11,3 millones de euros a esta investigación. Es una cifra considerable. Es una cifra considerable. Desde luego. Estáis haciendo una labor extraordinaria, sobre todo ahora mismo, en el tiempo en el que nos acompaña, que estamos comentando que el factor psicológico es determinante, ¿no? El factor psicológico muchas veces incluso agrava una situación o puede ayudarnos a mejorarla, ¿no? Y también el entorno familiar, ¿no? No nos podemos olvidar de las familias. Por eso, esa labor fundamental que también dentro del terreno psicológico, de ese asesoramiento, pues día tras día, ¿no? Os encontráis con complicaciones, pero sí que nos gustaría que comentarais un poco cuáles serían las funcionalidades de vuestra labor, ¿no? Pues, como bien ha dicho Damaso, el movimiento Sacapecho, hashtag Sacapecho, quiere hacer alusión a todas esas mujeres valientes, ¿no? Y se ponen a la venta una serie de pulseras, como la que yo llevo aquí, para recaudar fondos, para que precisamente podamos dar ese acompañamiento con servicios como la atención psicológica. Porque efectivamente, un diagnóstico de cáncer, del tipo que sea, genera un impacto emocional muy grande, tanto en el paciente como en los familiares. Entonces, nosotros hacemos un acompañamiento desde el primer momento, incluso en esas fases en las que están a la espera de unos resultados, hasta que se confirma el diagnóstico, durante el tratamiento activo de la enfermedad, e incluso en fases de supervivencia. Nosotros ayudamos, bueno, pues a paliar ese impacto emocional, ¿no? A reducir esos niveles de ansiedad y de malestar que genera la situación sobrevenida. También trabajamos con ellos ese control de pensamientos, quizás anticipatorio, sin términos negativos, ¿no? Muchas veces uno se pone en lo peor. Y de la enfermedad, pues podemos decir que hay mucha gente que no sale, pero otra mucha gente que sí, y las tasas de supervivencia cada vez son más elevadas gracias a la investigación, como ha dicho Damaso. Entonces, lo que hacemos es ese acompañamiento. Quizás podría detallarte más específicamente, pero depende un poco de las necesidades del paciente. De cada uno, ¿no? Claro, lógicamente también es importantísimo señalar la detención precoz, ¿no? Por supuesto. Hacerse pruebas, queremos sensibilizar. Es importantísimo. Generalmente siempre existe como esa reticencia, ese miedo, pero vamos a recordarlo, si os parece, que es algo necesario. Es fundamental, como bien has dicho, la prevención primaria, esa detención precoz, y de hecho la asociación siempre promueve esas campañas, recordar a todas las mujeres que acudan, que es verdad que por miedo a lo que vengan a decirme, pues hay gente que todavía evita esas consultas, es importante ir a las citologías, es importante conocer el propio cuerpo, ¿no? Y si yo detecto una anomalía, del tipo que sea, pues acudir a mi médico de cabecera y comentárselo. Por supuesto, la Junta de Castilla y León tiene un programa de detección precoz para todas las mujeres a partir de los 45 años hasta los 69, en el que entran en ese programa y pueden hacerse esas mamografías periódicas totalmente gratuitas. Una prueba muy sencilla, pero es una de las fuentes de detección precoz mucho más fiables y accesibles. De hecho, se detecta entre un 90 y un 95% de los tumores, aunque sean tumores muy pequeñitos. Entonces, se hace mucho hincapié en esa prevención primaria, en esa detección precoz, que pueda aumentar esas tasas de curación y de supervivencia, por supuesto. Son datos muy positivos, ¿no? Y claro, eso es trabajo de cada día, trabajo de, que estamos hablando, del equipo que formáis, pero también de toda la participación de la gente. No nos podemos olvidar, como hemos dicho antes, de las familias. Las familias también necesitan apoyo psicológico, asesoramiento, y esa labor de acompañamiento es algo que determina mucho, ¿no?, ese seguimiento. Por supuesto. Y la gente lo que tiene que saber, lógicamente, son datos. Y fíjate, en el año 2019, las mujeres que tuvieron cáncer de mama fueron 33.315. O sea, se dice bien, pero es... Y es que está creciendo un poco. Está creciendo, más o menos, en siete años ha crecido un 7%. ¿De acuerdo? Y después resulta que tiene una afección social también bastante grande. Porque la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama, un 34% pierden su empleo, según datos del Observatorio del Cáncer. Sí. Un 42% resulta que no tienen ingresos, dejan los ingresos máximos, no tienen ingresos. Ahora con el COVID se ha acentuado y está llegando al 50%. Es tremendo, ¿no? Son datos estrecedores. Son datos escalofriantes y, desde luego, que, bueno, estáis haciendo una labor fantástica. Nosotros seguiremos desarrollando la próxima semana más entrevistas, más contenidos, porque en este barco vamos todos juntos, ¿no? Siempre cualquiera de nosotros ha vivido una situación muy parecida o muy cercana. Así que, desde aquí, os felicitamos por el trabajo realizado. Nosotros nos tenemos que ir a publicidad volando, pero volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Continuamos, seguimos. Ya sabéis que celebramos el Día Mundial del Pan. El pan de cada día para nosotros es trabajar, es contaros toda la actualidad de la comarca y, por supuesto, también trasladar el entretenimiento y la cultura, pero lo que es nuestro, de nuestra gastronomía de cada día, es el pan. Hoy tenemos un pequeño directo destinado en un punto determinado de la ciudad de Ponferrada. A ver si me sorprenden. No sé dónde se encontrará mi compañero Miguel Ángel Blanco, porque hoy no sé si vamos a aprender a hacer pan o nos van a recomendar qué tipo de pan podemos consumir, ¿no? ¿Qué tal, compañero? Cuéntame. ¿Qué tal, María? Nos lo van a contar todo aquí en Panadería La Peña, donde su responsable, Alfredo Vázquez, Benétez, lleva más de 30 años, camino de 35, haciendo el pan, ese producto tan importante que a veces no valoramos demasiado, pero imagínate que desapareciera de nuestra dieta, ¿no? Hasta, yo creo que se resentiría la propia salud. El pan se celebra hoy, el Día Internacional del Pan, desde hace varias décadas, por el organismo internacional y vine a recordar esa tradición que dicen los libros que, por lo menos, tienen unos 5.000 años, cuando, por casualidad, sin querer, los egipcios lo descubrieron, después lo refinaron con más cereales los griegos y los romanos, los que también hicieron mucho vierzo aquí, además de 2.000 años, inventaron todo tipo de procesos para su cocción, los conocidos como hornos, que también vamos a ver hoy aquí. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos pan, por ejemplo, de varios tipos, ¿no? Pan de harina, pan de centeno, pan de mezcla. Me está la invitada. Acércate con nosotros y explícanos por qué se piden panes tan diferentes. Bueno, porque la gente tiene distintos gustos, pero el más común es este, este es el más utilizado. Este es el de centeno, ¿no? Este es el de centeno. Y esto es mezcla, esto también está cogiendo mucho gusto a mucha gente. Mucho, mucho, porque lleva centeno y lleva un 30% de centeno y otro 70% de harina, harina que le llamamos nosotros del país, que es morena también. Y es más suave que el centeno y el centeno es más prieto, más ácido también. Más ácido también, efectivamente. Para que degustemos esto en cada comida, primero viene la magia, que viene por aquí. Claro. Cuéntanos un poco qué es lo que estamos viendo. Bueno, estamos viendo, esto es el hormiento que vamos a utilizar mañana para hacer masas, las masas que lleva eso. Y esta es la harina. Y después hay que meter la sal, un poco de levadura, esta es la masa madre, digamos, y la harina. Y amasar y, bueno, después el reposo. El reposo de... Vamos para aquí, si te parece. A ver si puede bajar nuestro compañero Dani, que también hay unas escaleras. Aquí viene a reposar y ahí hay un truco muy importante, ¿no? A ver si puede enseñarnos el sitio de nuestro compañero, porque aquí hay un truco, no podemos contarlo tampoco, ¿no? Pero por lo menos el tiempo sí se puede saber públicamente. Sí, sí. Aquí una vez amasado, ahí la dejamos en reposo mínimo de tres horas. Mínimo de tres horas. O sea, después el proceso que está reposado, pasamos a pesar todo eso que tenemos, lo pesamos a mano. En esas básculas de toda la vida, pesamos a mano y va para los armarios estos que... Este armario... Estos armarios que tenemos por aquí. Se meten aquí, están aquí otra cuarenta y cinco minutos, una hora, depende de otro reposo y después ya va automáticamente... Vámonos para aquí también, Alfredo, y los espectadores. Aquí tenemos una joya, un horno como Dios manda. Como Dios manda, sí. Esto al horno de leña. No sé si se puede ver un poco a través de la cámara ese horno. Sí, al horno de leña. Horno de leña pura, una leña que viene de fuera. De fuego directo. Una leña que viene de algún sitio especial, me decías. Sí, viene de baralla. ¿De baralla? Sí, sí. Leña de roble, que usamos leña de roble para calentar el horno. ¿Y por qué roble? ¿Por qué el roble y no otro? Porque el roble, a ver, mantiene mucho mejor el calor. Una vez que el horno ha subido a su temperatura, tiene un calor más uniforme. Digamos que las otras leñas que son, te lo suben pero te lo bajan rápido después. Y aparte no ensucia apenas el horno. Una leña que viene por aquí, ¿no? Que también lo enseñamos al espectador. Aquí, que es una hornilla y pasa de fuego directo a la plataforma esta. Y así le da ese sabor tan especial al pan propio de la tierra. Correcto, sí, sí, sí. Ahí ya se coce pan, se coce empanada, se coce de todo ahí. Oye, el pan es muy saludable. Y hay mucha gente que está con eso de que engorda. Eso será el pan malo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que el pan lo engorda porque toda la vida hemos comido pan. Yo nací comiendo pan y estamos comiendo pan. O sea, que no creo que sea eso el motivo. Hombre, si se come mucho, yo qué sé. Como todo, ¿no? Como todo. Un charro es malo para todo. Eso, todo. Pero yo creo que en la dieta deberíamos todos de comer pan. Y si puede ser pan bueno, mejor. Bueno, para que la gente pueda conocer dónde está esa receta de más de 35 años aproximadamente de panadería La Peña, hay que decir dónde estamos para que el público lo sepa. Estamos aquí en la panadería La Peña. ¿En calle, en torno al campus del Vierta? Aquí al lado de la universidad y del INE, que nos lo pusieron en el INE ahora ya mismo. O sea, que aquí se puede adquirir pan bueno del Vierta. Pues sí. Aquí, vamos a ver, otra cosa no sé, pero aquí el pan, te digo yo que es bueno. Bueno. Y Alfredo tiene que celebrar el día del pan trabajando de noche para que otros tengan pan de día. Sí, sí, sí. Aquí tenemos que empezar muy temprano para que ese pan salga y darle todo el reposo del mundo. Vamos a concluir enseñando esos magníficos panes. No sé si nuestro compañero puede acercarse a la mesa donde estaba esa masa madre, la harina primigenia, donde se pesa a mano como antaño, como hacían las abuelas, para tener ese producto, ¿no? Pan de harina, de trigo, pan de centeno, pan de mezcla, de todos los tipos se puede encontrar aquí en Panadería La Peña. Bueno, María, ya sabes dónde tienes que ir a comprar pan. No engorda el pan bueno. Madre mía, menuda baza. Traeme un poco, compañero. Es eso que les mentirlo públicamente. Maravilloso. Llevaremos un poquito de pan, efectivamente. Desde luego. Oye, fantástico trabajo, ¿eh? Ya sé dónde tengo que ir a comprar el pan. Bueno, ¿qué haríamos nosotros sin el pan de cada día? ¿Y qué haríamos, verdad, sin esa dosis de cuidado? Porque hay que invertir en nuestra salud. La alimentación es fundamental y en la pirámide nutricional, ya sabéis que el pan es uno de los elementos que no nos pueden faltar. Y bueno, no nos puede faltar tampoco cuidarnos por dentro y por fuera, precisamente por eso en el Hospital de la Reina, pues eligen de una forma exquisita, pues diferentes servicios. Y en este caso tenemos el servicio de cirugía estética. Vamos a conocer un poquito más sobre ello. En cuanto a la unidad de cirugía plan, La cirugía plástica está conformada por el doctor López y por mí, que somos cirujanos plásticos ya de varios años de nuestras espaldas de trayectoria. ¿Y los principales tratamientos que se demandan? Básicamente tenemos la capacidad de poder realizar todo el espectro de cirugía estética, tanto cirugía facial como cirugía de contorno corporal, injerto de pelo, cubrimos todo el espectro completo. ¿Sigue siendo un territorio, doctor, un campo mayoritariamente femenino? Pues bueno, con el paso del tiempo, pues los varones se van incorporando cada vez más al mundo de la cirugía estética, pero bueno, todavía de hoy, en nuestra experiencia por lo menos, son las mujeres mayoritariamente las que utilizan nuestros servicios. Hablamos de, si le parece, de las técnicas. Las más frecuentes, bueno, pues yo creo que son más o menos siempre las mismas, son la cirugía del pecho, de la mama, y la cirugía de contorno corporal, liposucción, abdominoplastia, y son, yo creo que de lejos, las dos cirugías más frecuentes. ¿Qué resultados ofrecen, doctor? Pues contamos, en nuestra unidad, contamos con los recursos humanos y materiales necesarios para poder ofrecer a nuestros pacientes el máximo, el gol estándar en cuanto al resultado. Como hemos dicho, somos un equipo que gozamos de muchísima experiencia profesional, y luego utilizamos la tecnología de última generación, que nos permite, por una parte, minimizar el tiempo de cirugía, mejorar el resultado, que de otra manera sería imposible de conseguir, y controlar, digamos, la recuperación, hacer que sea lo más corta posible, lo cual consideramos también importante, porque, bueno, todo tiene, cualquier cirugía tiene implicaciones laborales, y a todo el mundo le viene bien incorporarse lo antes posible a su trabajo. Tenemos también la oportunidad de hablar con el doctor Moisés López, que forma parte de este equipo de medicina estética, plástica y reparadora del Hospital de la Reina. Decía su compañero, doctor, que era un campo eminentemente femenino, pero que cada vez hay más hombres. La tendencia, lógicamente, estaremos muy lejos de igualarla, pero cada vez. ¿Los hombres qué buscan, principalmente? Bueno, los hombres, igual que las mujeres, también somos presumidos, ¿no? Y alguno quiere tratar de mejorar su apariencia, desde muchos puntos de vista. Generalmente, se hacen muchas lipoesculturas, o sea, SIGPAC, ginecomastia, es lo más frecuente que atiende. Pero también se hacen facelifting, o sea, incorporan las cirugías que antes eran eminentemente femeninas, también lo hacen los hombres. En este campo de la medicina estética, plástica y reparadora, también es un campo que muchas veces es por cuestiones de salud, ¿no? Sí, el problema es que dice que mente sana en cuerpo sano, entonces uno trata de mejorar su apariencia para también mejorar su mente, o sea, todo es un completo, ¿no? Y en su campo, la tecnología, ¿qué grado de importancia tiene, no sé, en la faceta de una recuperación más temprana? Y el aparataje que el Hospital de la Reina, pues, lógicamente, utiliza última generación. Última generación, por ejemplo, con el LipoSavir, que es similar al BASER, o el BASER, es una liposucción con ultrasonido, no es lo mismo una liposucción con ultrasonido, que hacer una liposucción convencional, o sea, la recuperación es más rápida, el tiempo de que sale el paciente del proceso es mucho más rápido, se puede reincorporar mejor al trabajo, y por supuesto, el resultado, nada que ver, muchísimo mejor. Se puede perfilar mejor, se puede hacer mejor la liposucultura. Y en cuanto a la rinoplastia, cuando se hace con ultrasonido, el daño óseo es mucho menor, o sea, la inflamación, el edema, y por supuesto, la recuperación es más temprana, más rápida. Estamos hablando de tratamientos, doctor, siempre ha habido la leyenda de que la cirugía plástica, la cirugía estética, es muy cara. ¿Entendemos que es leyenda? Es leyenda. Realmente, por ejemplo, si usted se compra una ropa, se la pone un día y es cara. Entonces, lo que usted se hace con la cirugía plástica es para toda la vida. Entonces, si compara los beneficios que tiene, no es caro, es mucho mejor. Muchísimas gracias, doctor. Hoy, hablando de salud, desde nuestro centro de confianza, el Hospital de la Reina. Bueno, pues ha sido a gusto, desde luego que sí, importantísimo, ¿no? Y afrontar la vida con optimismo y siempre vernos a nosotras de la mejor forma. Y cuando decimos nosotras, también hay un alto porcentaje de hombres que optan por este tipo de servicios. Bueno, yo estoy diciendo que hay que ver la vida de un color diferente y gracias a Multiópticas, Fernando, la verdad que, bueno, estoy encantada. Y que muchas veces vemos la vida un poco de forma negativa, pues nos graduamos y optamos por ayudar y ser solidarios. En este caso, nos vamos con el Domun, ya que, Loli, Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer tenerte aquí para charlar, porque el domingo es el Día Mundial del Domun, aproximadamente 40 misioneros que tenemos aquí en el Bierzo, pero en total, en la diócesis de... 335, 335. Impresionante. Uy, son muy pocos. Hace 15 años eran casi 600. Ahora se han hecho mayores, se han muerto a casa. Claro, los números van bajando, pero, bueno, ¿qué singularidad tiene la celebración del domingo? Cuéntame, Loli. Mira, el Domingo Mundial de las Misiones, lo que tiene de especial es que se convoca desde el Vaticano para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas misiones que necesitan ayuda. No son las misiones de aquí. Aquí todos somos misioneros, todos hacemos misión, pero hay países que no tienen ayuda de nadie. Y hay iglesias que no tienen ayuda de nadie. La iglesia está montando una institución social cada día y dos escuelas. Y es que, además, tiene montones de vocaciones. Entonces, en esos países no hay quien ayude. Les tenemos que ayudar nosotros. Y, claro, la obra social y la obra de fe que se está haciendo es muy grande, es muy grande. ¿Cómo podemos colaborar nosotros? Pues, mira, nosotros pedimos primero rezar. Yo sé que hay mucha gente que no cree en estas cosas. Lo primero, rezar. Rezar por ellos, porque lo están pasando muy mal, mucho peor que nosotros. Nosotros lo pasamos mal, pero ellos, peor porque no reciben nuestra ayuda. Y lo segundo, nuestra aportación económica, que este año, visto lo que ha pasado, pues se está haciendo por Bizum, por transferencia, por cheque, a través de las redes sociales, de la delegación nuestra, de la delegación de misiones, de las obras misionales, pontificias. Han puesto a disposición de todo el mundo cuentas y distintos modos de dar pequeñas ayudas o grandes, lo que cada uno pueda. Todo vale, aunque sea una monedita pequeña. En todos los países se hace. En Etiopía se hace la campaña del domingo. Y el pobre también da. Sí, yo estoy viendo por aquí una lista de diferentes países impresionantes, hasta en el más pequeño. También tenemos Japón, China, Filipinas, India, Indonesia, grandísimos, hasta los más, más, más pequeñitos. Incluso Australia. O sea que por todo el mundo, absolutamente, existe esta campaña. Todo, todo. Y ojalá que cada persona aportara un poquito. Pues a ver, a ver si hay suerte, porque la pandemia ha afectado mucho, va a afectar mucho. Porque, claro, la gente tiene miedo, yo lo entiendo. Este año no se sale con las huchitas, los niños que salían con las huchas, no se puede. Y las iglesias, claro, están muy vacías. Entonces hay que pedir ayuda porque se necesita. Pues desde aquí hacemos este llamamiento, Loli. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y también quien realmente necesita nuestra atención, siempre nuestro cariño, es el colectivo más afectado, más vulnerable, que son nuestros mayores. Así que desde Alzheimer-Bierzo tienen preparado un pequeño especial que se lo hacen con muchísimo cariño. Vamos a verlo. Muy buenas. Patricia y la Asociación Alzheimer-Bierzo están aquí una sesión más. Recordaros lo que hablamos en la sesión anterior. Era el orgullo de envejecer. Seguir divirtiéndoos hasta el fin de vuestros días. Nuestra sesión de teleterapia de hoy es la psicomotricidad. Vamos a hacer varios juegos muy facilitos que podéis volver a hacer en vuestras casas para trabajar no solo nuestro cuerpo, también nuestra mente, la estimulación cognitiva. Es una manera de hacer terapia sin ni siquiera darnos cuenta. Espero que os guste, que os sirva de ayuda y sobre todo que disfrutéis muchísimo realizando estos juegos. Hola a todos, somos Andrés y Jesús, alumnos de cuarto de fisioterapia. Estamos realizando prácticas en la Asociación de Alzheimer, Ponferrada. Hoy os vamos a enseñar una serie de ejercicios de psicomotricidad para trabajar con nuestros mayores. Estos ejercicios van a tener una doble función, de entretenimiento y terapéutica. Algunos de los beneficios que podemos sacar realizando este tipo de ejercicios son Evitar el sedentarismo Mejorar el tono muscular y el control postural Reforzar la orientación espacial y temporal Mejorar funciones cognitivas como la atención, la memoria, la autoestima Y estimular los movimientos disociados El primer juego que vamos a realizar es volegol Para ello necesitamos un globo y una cuerda Con este ejercicio vamos a estimular la capacidad de respuesta a los estímulos La lateralidad, la coordinación visual y espacial La coordinación visual y motriz Y el trabajo en el tipo Para ello podemos comenzar con la mano derecha Y después con la izquierda Para el segundo ejercicio que vamos a hacer necesitaremos una diana Esta diana en nuestro caso la hicimos con unas cuerdas Pero podría hacerse de muchas otras formas Como dibujándola o pintándola O de la forma que se os ocurra Es importante ponerle una puntuación a cada zona de la diana Por ejemplo en nuestro caso va a valer Cuatro puntos la zona del medio Tres puntos, dos puntos y un punto Esta puntuación es importante para ir viendo como a lo largo del tiempo La persona va a conseguir una mejor puntuación en el ejercicio A la diana tiraremos en nuestro caso estos saquitos Pero bueno, podríamos tirar otras cosas Como bolas de papel o lo que se os ocurra Bueno, ahora os vamos a enseñar dos juegos Que sirven para estimular la coordinación motora El control de la fuerza y de la puntería Este primer ejercicio es muy sencillo de realizar Porque se necesitan materiales que tenéis en vuestra propia casa Simplemente necesitáis unas pelotas De papel albal De papel de alguna revista que no uséis De algún periódico Y una papelera o algún cubo El juego consiste en encestar las pelotas Dentro de la papelera Podemos comenzar primero con la mano derecha Y al acabar con la mano izquierda Bueno, el siguiente juego es de imitar profesiones Para ello solamente necesitamos escribir las profesiones en los papeles Con este juego podemos estimular la expresión corporal y el lenguaje no verbal La creatividad, la imaginación Y mejorar mucho la relación y la comunicación entre ellos Vamos a elegir este papel Cocinero, muy bien Cocinero, muy bien Cocinero Vamos a elegir la siguiente profesión Vale Te deis que adivinar lo que voy a hacer, vale? Bueno, no, no te invitaremos ¿Qué estoy haciendo? Cortando el peluque Entonces, ¿qué soy? Peluquero Un peluquero Genial Muy bien, un peluquero El siguiente juego que os venimos a enseñar es el juego del pastor y las ovejas Para ello necesitaremos un palo, varios globos de distinto color y un aro del mismo color que los globos Con este juego vamos a conseguir mejorar la capacidad aeróbica y pulmonar de la persona Su orientación temporal y la discriminación cromática El juego consiste en pedirle a la persona que con el palo o el bastón lleve el globo hasta su aro correspondiente del mismo color Por ejemplo, este globo azul vamos a llevarlo hasta ese aro azul Una vez todos los globos están dentro de su aro correspondiente Vamos a preguntarle a la persona cuántos globos hay de cada color y de qué color son El último juego que os vamos a enseñar va a ser el twister de dedos Este juego es muy fácil, podéis hacerlo en vuestra casa, solo necesitaréis un folio Dibujar en el folio cuatro círculos de cada color y numerar cada círculo con un número Con este juego podemos trabajar la destreza manual, la memoria para acordarse del nombre de los dedos, de los colores y de los números Vamos a ver un ejemplo con Fermina de cómo se hace Vamos, Fermina, coloca el pulgar en un ózul Uno azul, ¿dónde está? A ver, piensa Este Vale, el índice en el dos verde Dos verde El corazón al tres amarillo Tres amarillos Y el anular al cuatro amarillo Genial, vale, perfecto Son divertidos, ¿verdad? Pues no os olvidéis que estos juegos son terapéuticos Estimulan nuestro cuerpo y nuestra mente Porque así mensana incorpore sano Así que no dejéis de seguirnos, de jugar y de disfrutar de nuestras terapias Muchas gracias y hasta la siguiente Bueno, ha sido a gusto, de verdad, chicos Sois unos grandísimos profesionales Con esos juegos de psicometricidad Es importantísimo Bueno, no lo puedo ya ni hasta pronunciar Porque vamos volando, volando y vamos volados Pero estamos muy orgullosos de este trabajo que realizáis en Alzheimer Bierzo Y bueno, y orgullosísimos también de una creación magnífica en nuestro espacio literario Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Elisa Vázquez Has visto, como tenemos poco tiempo, vamos aquí a la carrera Pero no podemos perdernos la presentación de este libro ¿Qué va a pasar? Que se tiene que posponer, ¿no? Artistas de León al rescate de Concha Espina Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues sí, hola Lo primero deciros que ha sido una pena Y vamos a presentarla el día 21 Se habrá visto en las redes Que estaba publicitado que venía la coordinadora La concejala de Cultura nos iba a acompañar En fin, estaba todo preparado para el día 21 Pero como León está confinado y ella viene de allí Y es imposible Pues entonces vamos a posponerlo para una mejor ocasión Entonces yo, de todas formas, he venido a recomendarlo Es un libro que además está muy apropiado en estas semanas Porque el lunes, precisamente, es el Día de las Escritoras Porque se suele celebrar el lunes siguiente al 15 de octubre Que es el Día de Santa Teresa Entonces la intención de ese Día de las Escritoras Que empezó a celebrarse en el 2016 Ha sido dar, visualizar, ¿no? El trabajo de las escritoras a lo largo del tiempo De todas las escritoras Entonces, precisamente, esta labor ha sido la que ha llevado A obtener este libro Que es un libro que comprende dos años de intenso trabajo Tanto de artistas plásticos Pintoras, escultoras Precisamente María José Requejo Requejo disciplinares Sí, María José Requejo Una escultora de aquí Que tenemos la contraportada Y que, bueno, vemos aquí también su obra Una de aquí de Ponferrada, etcétera De muchos sitios y también escritoras Rescatando primero a Concha Espina Empezó con la idea de Concha Espina Y luego Mercedes Rojo Que es la coordinadora de todo este proyecto Que no para Que tiene una vitalidad envidiable Que nos cansamos solo de verla por las redes Pues fue ampliando Y haciendo exposiciones Nos invitaba a participar a diversas escritoras Pues haciendo textos, artículos Rescatando a otras escritoras también En mi caso, por ejemplo, a Magda Donato En fin, se ha recopilado en casi 400 páginas Que ha publicado la editorial Lobo Sapiens, también de León Un libro que me parece magnífico Que tendremos, yo espero que sí Por favor, la oportunidad de volver a presentar Aquí en Ponferrada Y que es muy interesante Le decía yo hoy a Mercedes Para disfrutar en el sofá Porque son muchos relatos Son artículos Vamos a conocer a escritoras que desconocemos Españolas, de varias épocas Hasta incluso llegar hasta Gloria Fuertes Qué delicia Hay poetas Y luego, no solo visibilizamos A través de estos trabajos Autoras ya pasadas Sino que damos visibilidad a autoras Que estamos trabajando actualmente Entonces Es una labor importantísima La que habéis estado realizando Sobre todo, documentación Preparar La maquetación Todo aunado Sobre todo Con todo el cariño Y ese homenaje Así que Cruzamos los dedos Ojalá que dentro de muy poquito Pues sea posible Esa presentación Y quiero decir Sobre todo también Que no tengamos miedo A ir a los actos culturales Porque estamos viendo Que estamos llevando Al máximo Exactamente La seguridad En todos los actos De hecho Por eso no ha podido Venir Mercedes Y se puede hacer Esta presentación Porque queremos La máxima seguridad posible Con todo Y bueno Yo he estado aquí En la Casa de la Cultura En otras celebraciones Ahora Ya con lo del COVID Sí y resulta que está Vamos con todo tipo de De seguridad Es más segura la cultura Que luego las propias reuniones Que se pueden hacer en casa Así que con eso Lo decimos todo Precisamente desde aquí Vamos a mandar un abrazo muy fuerte A todas las personas Que han estado colaborando En este libro Y a todas las personas Que siguen promoviendo La cultura Y la literatura Algo fundamental Que no debemos perder Como tú bien has dicho Es un libro Para disfrutar En el salón De nuestra casa En el sofá Mucho Pero muchísimo Deseándolo tenerlo En mis manos también Y espero que también En las vuestras ¿Lo podemos conseguir ya? Sí, bueno En las librerías Si no estuviera en este momento Porque está reciente Se presentó por primera vez Ayer en León Hoy está Claro, en León Si se puede Nos puede salir Ellos de allí Y hoy está También pendiente de ello Mercedes Rojo Y si no se pide Porque Lobo Sapiens Es una editorial leonesa Que está en todas Las librerías Fantástico Pues ya lo sabéis Siempre apostamos Por la literatura Y apostamos Porque disfrutéis Del fin de semana No dudéis En escribirnos Nos vamos Nos despedimos Pasad un fin de semana Fantástico Nos vemos el lunes Un beso muy grande Muchísimas gracias Elisa Y a todos vosotros A vivir Que la vida son dos días Chao Son de avión Un beso muy grande Sonido Gracias.